Ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es Mistalén. Capítulo décimo séptimo ¿Por qué debo soñar? Este fue el único pensamiento en la cabeza de Belle cuando se despertó sobresaltado de su sueño. Estaba jadeando por aire, su corazón latía con fuerza, sus dedos agarraban la manta de la cama en un inútil intento de conectarse a tierra. Ese sueño, no, esa pesadilla, fue tremendamente más vívida que las anteriores. Todavía podía recordar el puro terror que sintió una vez que la amígdala lo agarró e invadió su mente como un parásito, seguido de una agonía cuya intensidad era imposible de capturar con meras palabras. Era una sinfonía agonizante que tocaba cada nervio de su cuerpo. Era como si cada átomo de su ser gritara de tormento. Sin embargo, el dolor que experimentó no fue solo físico sino también emocional. No solo era incapaz de defenderse, sino que el tormento lo llevó al límite y cedió a la sensación que todo cazador sentía, la sensación ante la que le prometió a Eileen que nunca capitularía. Sed de sangre. Recordó la emoción, la euforía, la alegría salvaje que experimentó mientras sacrificaba felizmente a su presa. El sabor metálico de la sangre todavía estaba en sus labios y el sonido de los huesos rompiendo se reverberaba en sus oídos. Había desatado su furia enloquecida por la sangre sobre los residentes de Yarnam. Y luego, tan rápidamente como la sed de sangre se había apoderado de él, había sido apagada por ese invasor que lo persiguió como si fuera una bestia. Tenía sentimientos encontrados acerca de ese misterioso invasor. Estaba agradecido de que ella lo humillara después de que él cediera a la sed de sangre, era un castigo apropiado, pero al mismo tiempo, sintió una oleada de amargura recorrerlo. Su batalla fue humillante por lo unilateral que fue. Durante su duelo, su experiencia palideció en comparación con la de ese invasor, que dominó toda la batalla. Casi deseaba una revancha, su experiencia en aquel entonces era una gota en un balde en comparación con cómo era ahora. Estaba seguro de que saldría victorioso si volvía a abatirse en duelo con ella. Pero eso ya no importa. Su tiempo en Yarnam y ese duelo ya habían quedado atrás, sí, lo era. Con un suspiro de cansancio, se levantó, apartando las sábanas húmedas que se aferraban a su cuerpo. Los ecos de la pesadilla aún persistían en su mente, pero los alejó. Dejó escapar un bostezo y miró por la ventana para ver a la elfa residencial, esperando afuera con su espada de madera en la mano. De repente recordó su conversación con ella la noche anterior. El elfo quería continuar con sus entrenamientos por la mañana y él aceptó su propuesta, por lo que se preparó apresuradamente. Una vez que salió de la caverna, el elfo se levantó del banco en el que estaban sentados ayer y fue recibido con un gesto de asentimiento. Gracias por aceptar esto. Bey negó con la cabeza. No hay necesidad de agradecerme. Nuestro combate de ayer fue estimulante en comparación con las bestias en el calabozo. Ahora, ¿estás listo para comenzar? Preguntó. Ryou levantó su mano. Antes de comenzar, yo, tengo una petición que me gustaría hacer. ¿Qué es? El elfo no respondió durante varios segundos. Parecía estar contemplando algo, según su mirada lejana. Su mano libre se apretó antes de devolverle la mirada a Bey con una mirada determinada. Me gustaría que me entrenaras. Aunque era bastante difícil leer al niño debido a su constante expresión estoica, el sutil ensanchamiento de sus ojos y su boca abierta le dijeron que su petición lo había tomado por sorpresa, especialmente por el tono que usó cuando respondió. ¿Eh? ¿Quieres que, te entrene? Sí, respondió ella un instante después. ¿Por qué? Tu técnica con la espada es increíble, la mejor que he visto en mi vida. Cuando estábamos libres, tu forma constantemente se convertía en algo que nunca antes había visto en mi vida. Era como si hubieras inventado nuevas técnicas con la espada. Así que te lo preguntaré de nuevo. Ryou bajó la cabeza hacia el suelo. Por favor, entréname. Su petición fue recibida con silencio, y cada segundo sin respuesta la hacía ponerse cada vez más nerviosa. ¿Excedió sus límites? Quizás lo hizo. Levantó un poco la cabeza y miró al chico, que la miraba con una expresión ilegible. Justo cuando ella estaba a punto de dar marcha atrás en su pedido, él habló. Yo, supongo que podría intentarlo, pero ten en cuenta que nunca antes había intentado entrenar a alguien. La expresión nerviosa de Ryou se iluminó y se volvió mucho más relajada. Gracias. Bell descartó su gratitud con un gesto de la mano. Puedes agradecerme más tarde si tu entrenamiento es suficiente. Como dije, ni siquiera he entrenado a nadie antes. Él no merecía su agradecimiento, al fin y al cabo no aceptó su petición por motivos puramente altruistas. Pensar en cómo entrenar adecuadamente a Ryou evitaría que su mente reflexionara sobre su tiempo en Yarnam. Además, batirse en duelo con ella requeriría un esfuerzo real y le daría una sensación de emoción, algo que las bestias que había estado matando en el calabozo no habían logrado. Y debo confesar, no sé por dónde empezar, afirmó sin rodeos el chico. Si todavía estuviera en Yarnam, podría haber usado su propio entrenamiento como referencia, pero decir que su entrenamiento fue, no normal sería quedarse muy corto. Tu entrenador no te mata una y otra vez, especialmente en el mundo de la vigilia. Ya veo, tal vez podría entrenar contra un oponente imaginario. Puedes criticar mi forma si hay algún problema. ¿Qué funcionará? Al recibir la confirmación de Belle, la elfa comenzó su duelo imaginario. Se movió con gracia, su espada de madera era una simple mancha en el aire fresco de la mañana. Su forma era sólida y su técnica estaba perfeccionada hasta el último detalle. Cada uno de sus movimientos fue un testimonio de años de experiencia y capacitación dedicada. La forma en que movía su peso, la forma en que sus ojos seguían su espada, incluso la forma en que sus dedos se movían a lo largo de la empuñadura de su espada, todo hablaba de una base sólida. Pero incluso el más experimentado de los guerreros tenía margen de mejora, e inmediatamente detectó una. Detener. Ryu se detuvo a medio movimiento, mirándolo con curiosidad. ¿Qué es? Belle dio un paso adelante, sus ojos se centraron en la parte inferior de su cuerpo. Tu postura, comenzó, normalmente es adecuada, pero cuando realizas ese movimiento estás un poco desequilibrado. Hazlo de nuevo. Lo hizo, y una vez que dio un paso atrás, sintió un suave empujón en su hombro. Fue una acción pequeña, pero la hizo tambalear un paso. Rápidamente se enderezó, sus ojos muy abiertos se encontraron con los de Belle. Tus pies, comenzó Belle de nuevo, necesitan estar colocados más así, mírame realizar ese movimiento. Ryu solo pudo observar con sorpresa cómo imitaba perfectamente su movimiento, que era un paso atrás seguido de un golpe de su espada. ¿Viste cómo cuando di un paso atrás inmediatamente adopté una postura más amplia? Cuando lo recibieron con un gesto de asentimiento, continuó. Si das un paso atrás y tu enemigo te persigue con un poderoso golpe por encima de la cabeza, tener una postura más amplia proporciona una base más sólida y, por lo tanto, disminuye la probabilidad de que el golpe te domine. Por supuesto, puedes desviar un golpe hacia un lado, pero es mejor. Adoptar reflexivamente una postura más amplia. También está el hecho de que tener una postura más estrecha te deja más vulnerable a perder el equilibrio, como lo hice anteriormente cuando te empujé. Ahora, haz el movimiento nuevamente con una postura más amplia. Ryu realizó el movimiento nuevamente con la postura más amplia y con un movimiento suave, saltó hacia adelante y empujó su espada. ¿Eso fue mejor? Preguntó Ryu. Belle reprimió la nostalgia que lo invadió al verla realizar ese movimiento y ya sintió. Fue excelente, sigamos. Su idea había funcionado, de alguna manera. Su inmersión en la mazmorra con Lily se vio interrumpida cuando su mochila finalmente cedió por la gran abundancia de cristales monstruosos que habían recolectado. La parte inferior de su mochila se abrió y los cristales se esparcieron por el suelo como canicas que se derraman de un cuenco. La expresión de sorpresa que se extendió por el rostro de Lily al presenciar eso fue casi cómica. Lily estaba comprensiblemente molesta, lamentando la pérdida de su bolso y la inminente reducción de sus recursos para reemplazarlo. Después de que ella dijo que compraría una mochila de reemplazo lo antes posible, se separaron y Belle se encontró sentado en una mesa contemplando un bullicioso cruce de caminos en el lado oeste de horario. Al principio, su cabeza estaba llena de posibles formas de entrenar a Ryu, pero a medida que pasó el tiempo, sus pensamientos se dirigieron a otra cosa. La población. Arnam. Entre todas las nuevas experiencias y adaptaciones que había enfrentado en horario, asimilarse al abrumador bullicio de su población había demostrado ser el más desafiante. Y Arnam alguna vez había palpitado de vida. Su administración de sangre, milagrosa y transformadora, había atraído a personas de todos los rincones del mundo, anhelando sus propiedades curativas. Sin embargo, esa vitalidad finalmente se convirtió en un monstruoso frenesí. Ahora, las alguna vez vibrantes calles de la ciudad yacían áridas y silenciosas, con las bestias transformadas sirviendo como ecos distantes de lo que alguna vez fueron. Pero horario, horario era diferente. Esto era transparente para Belle, porque a diferencia de Arnam, cuyas calles estaban vacías y sin vida, horario estaba repleta de vida. Estaba rodeado por un flujo constante de humanidad, un desfile interminable de elfos, enanos, humanos, gente bestia y mucho más. El gran volumen de vida que lo rodeaba era cautivador, razón por la cual hacía lo que algunas personas llamaban observar a la gente. Algunas personas pueden encontrar lo esperuznante, pero para ser honesto, a Belle no le importaba en lo más mínimo. Cada vez que caminaba por las oscuras y esperuznantes calles de Yharnam, sentía que una sensación de soledad se apoderaba de su alma. Fue un ardor lento, un ardor que se aliviaba temporalmente cada vez que interactuaba con personas que todavía tenían su cordura intacta, como Ilén o Alfred. Todo eso cambió, una vez que la luna de sangre se elevó en el cielo después de la derrota de Rom. Lo que una vez fue una combustión lenta, rápidamente aceleró hasta que de repente envolvió todo el ser de Belle. Era asfixiante, como si alguien tuviera las manos alrededor de su garganta, empeñado en aplastarle la traque. Nunca se había sentido tan solo en toda su vida. Belle estaba convencido de que este dolor punzante podría aliviarse con la compañía de otras personas. Sabía que tenía a Eva, Dios, estaba muy agradecido por su existencia, pero ni siquiera ella podía llenar ese vacío que existía en su alma. Entonces, mientras observaba a la gente vivir su vida diaria, se enfrentó a una pregunta cuya respuesta aún se le escapaba. ¿Por qué, por qué todavía me duele el corazón? La soledad todavía lo ensombrecía y se negaba a ser ahuyentada por el bullicioso paisaje urbano. Era como si una parte de él todavía vagara por las calles vacías de Yarnam, abandonada en un reino consumido por la locura. La vitalidad de horario parecía un mundo diferente en comparación con el terrible silencio de Yarnam. Su mente lo sabía, sus ojos lo vieron, pero su corazón no pudo reconocerlo. Era como un hombre a la deriva en el mar, rodeado de agua, pero muriendo de sed. A pesar de la calidez de la multitud, la alegría de las calles, los rostros amistosos de Mia, Ryu y otros, todavía sentía un penetrante viento frío de soledad. Cuanto más veía la vida palpitando a su alrededor, más profundamente se hundía en su corazón la soledad. Su aislamiento no era físico, sino una desconexión emocional profundamente arraigada de la que no podía librarse. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos. El pasado atormentado de Yarnam y el vibrante presente de horario. Esto, para Bell, fue una cruel paradoja que le provocó angustia a pesar de estar enclavado en el corazón de la vida y la vitalidad. Mientras continuaba observando el flujo y reflujo de la ciudad, su mirada se desvió y finalmente se posó en una figura familiar entre la multitud. Esta sorprendente visión lo sacó momentáneamente de sus cavilaciones, ofreciéndole una breve distracción del persistente dolor dentro de su corazón. ¿No es ese señor? En la creciente multitud de personas, vio a la camarera de cabello gris caminando entre la multitud con determinación. En lugar de usar su traje normal de camarera, llevaba un vestido blanco limpio, que complementaba bastante bien su cabello gris, con un sombrero de verano. Mientras la veía caminar entre la multitud, todas las cosas extrañas que Sir había hecho en el pasado resurgieron en sus pensamientos, y todas llevaron a una conclusión. Tal vez seguirla resolvería el enigma que era Sir. Debido a que la chica de cabello gris no vivía en el park como las otras chicas, ninguno de los otros compañeros de trabajo sabía lo que hacía en sus raros días libres. Tan pronto como llegaron a Main Street, sus ojos se abrieron y se quedó quieto en su lugar. Un sentimiento con el que estaba tan familiarizado se apoderó de él. Alguien lo estaba mirando. La mirada estaba fijada únicamente en él, pero eso no era lo que lo ponía nervioso. Lo que lo alarmó fue su incapacidad para determinar de dónde venía la mirada. A diferencia de Yarnam, donde la atmósfera reinaba en un silencio tenso y opresivo, aquí estaba envuelto en un torbellino de sobrecarga sensorial. La bulliciosa charla de los transeúntes, la mezcla de música callejera, la cabalgata de aromas de los puestos de comida cercanos y la intensa variedad de colores a su alrededor conspiraron para nublar sus sentidos, enmascarando efectivamente el origen de la inquietante mirada. Pero tan rápido como apareció, la mirada desapareció. ¿Qué diablos fue eso? Pensó Bell, dejando que sus ojos inspeccionaran los tejados por un momento antes de volver a centrar su atención en Sir, quien parecía volverse cada vez más difícil de ver mientras desaparecía entre la multitud. Bell decidió que podía contemplar lo que acababa de suceder más tarde y, en cambio, centró su atención en seguir a Sir. No tenía sentido detenerse en la mirada cuando no podía localizar la fuente. La chica de cabello gris parecía estar sosteniendo una canasta grande, tal vez. También tiene una tapa bastante grande. Debe estar llevando algo a alguna parte, y a Bell se le ocurrieron pocas conjeturas sobre qué podría ser, cuando de repente se desvió de la carretera principal hacia una calle lateral. Bell continuó siguiéndola, asegurándose de permanecer lo suficientemente cerca para verla pero lo suficientemente lejos como para no ser notado, lo que significaba que necesitaba correr para alcanzarla cada vez que desaparecía en una esquina. Mientras este juego de lo difícil de conseguir continuaba, vio a Sir pasar junto a un letrero, y lo que decía ese letrero hizo que una conversación previa que tuvo con Dilly se repitiera en su mente. Él le había preguntado sobre varios puntos de interés de horario, y había un área de la que ella le dijo que era mejor mantenerse alejado. Calle de Dalo. Unos momentos después de que Bell pasara por delante del letrero, se abrió paso hacia el laberinto de ladrillos y piedras ennegrecidos. Lilly le había advertido que este lugar fue construido por un arquitecto que se dice que se volvió loco y remodeló el vecindario muchas veces, es una zona residencial sin ningún sentido de orden o dirección. Con sus edificios de piedra, escaleras y caminos sinuosos que suben y bajan sin ton ni son, es fácil entender por qué este lugar ha sido llamado la segunda mazmorra de horario. Pero esta no era la primera vez que se encontraba en un laberinto, podía arreglárselas. ¿Qué está haciendo ella aquí? Todavía puede ver a Sir, pero la forma en que ella se mueve por aquí sin dudarlo genera más preguntas que respuestas. Se sabe que aventureros con mala suerte y poco respetables se esconden en este barrio pobre. La tasa de criminalidad de la zona era la más alta de horario. Una chica sin la bendición de una deidad no debería caminar sola por aquí. Eso es solo buscar problemas. Pero estas preocupaciones parecían importarle poco a la niña porque seguía caminando sin ninguna preocupación en el mundo. Sus movimientos confiados sugirieron que esta no era la primera vez que caminaba por la calle de Aeralus. Afortunadamente, debido a que había acechado a muchas presas durante su eterna caza, pudo rastrearla con éxito hasta un lugar que no esperaba. ¿Una iglesia? De hecho fue. Estaba construido de madera y era bastante grande. Hay un patio abierto frente a él con una fuente rota que ya no rocía agua. Los edificios que rodean la iglesia la rodean por los lados restantes. Bella asomó cautelosamente la cabeza por la esquina de la calle lateral que lo llevaba allí y vio a Sir abrir la puerta principal de la iglesia con un fuerte crujido. Ella desapareció dentro. Bella escuchó conmoción dentro de la iglesia y rápidamente se dirigió a una de las numerosas ventanas rotas de la iglesia y miró hacia adentro. La cámara principal tenía al menos 10 metros de ancho y las paredes de los lados izquierdo y derecho de la iglesia estaban revestidas con puertas que conducían a otras habitaciones. Hay un altar al fondo. Las baldosas del suelo tenían tantas grietas que la hierba salvaje amenazaba con reclamar el suelo. Incluso había varios bancos largos de madera apilados uno encima del otro, pareciendo, un castillo. Aunque Bella encontró eso extraño, volvió a centrar su atención en Sir, quien estaba de pie en el medio de la cámara, esperando por una razón desconocida. De repente, una puerta que estaba detrás del altar se abrió solo un poco y, para sorpresa de Bella, el rostro de un niño se asomó por la esquina. Escaneó la habitación y una vez que sus ojos se posaron en Sir, se iluminaron de emoción. Hermana mayor, señor. La puerta se abrió de golpe y Bella ahora pudo ver mejor al niño. Tenía cabello castaño y vestía ropa que tenía múltiples agujeros. Luego corrió a través de la iglesia y se arrojó en el abrazo de bienvenida de Sir. ¿Por qué el tono de sorpresa? Preguntó la camarera de cabello gris con un tono que rezuma calidez. Te dije que volvería pronto. Más niños salieron por la puerta y rodearon a Sir, colmándola de afecto y calidez. Bella se relajó un poco y continuó observando a la camarera de cabello gris interactuar con los niños. Siempre era agradable ver a los niños felices, pero esto aumentaba la confusión de Bella. ¿Qué hacen los niños en una iglesia en ruinas? No esperaba verlo tan pronto, señor. No puedo permanecer lejos por mucho tiempo, estos niños son demasiado adorables. Me sacó las palabras de la boca, señor. Los ojos de Bella se centraron en las dos nuevas figuras que entraron en escena. Una de ellas era una mujer mayor, pero él no se centró demasiado en ella, su mirada entrecerrada se centró únicamente en la otra. Era una diosa. Tenía ojos azules y cabello negro hasta la mitad del muslo atado en dos colas que llegaban hasta la mitad de los muslos. Llevaba un mini vestido blanco con una cinta azul alrededor del cuello y un par de guantes blancos. Como todas las demás diosas, tenía una apariencia juvenil pero era bastante baja, su altura probablemente rondaba los 4 séptimo, la misma altura que algunos de los niños. Si no fuera por su aura divina, habría asumido que era uno de los niños mayores. Mientras abrazaba a todos los niños uno por uno, Sir hablaba con la anciana y la diosa con un tono despreocupado, sugiriendo que los conoce desde hace bastante tiempo. La diosa se rió y los niños la colmaron de cariño. Después de unos momentos, Bella dio un paso atrás desde la ventana y comenzó a alejarse de la iglesia. Ciertamente tenía muchas preguntas. ¿Por qué Sir pasaba tiempo con los niños? ¿Por qué los niños se alojaban en una iglesia en ruinas en las zonas de horario con mayor índice de criminalidad? Y, lo más importante, ¿por qué una diosa interactuaba con los niños? Pero podrían esperar. Lo último que quería hacer era interrumpir las conmovedoras interacciones que estaban teniendo lugar. Así que Bella se instaló en un edificio cercano y esperó. Para cuando Sir salió del orfanato, tanto el sol como la luna compartían el cielo cuando el día se convirtió en noche. Bella saltó a un callejón por el que Sir estaba a punto de pasar y luego hizo saber su presencia. Hola señor, guía. La repentina aparición del conejo tomó a la camarera completamente desprevenida, haciéndola saltar hacia atrás y caer al suelo. Bebel. Hola, señor, respondió el niño mientras se bajaba el pañuelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te seguí. Te tú, ella se detuvo, el pánico sentido por su repentina aparición fue rápidamente reemplazado por exasperación. Sus manos recorrieron su rostro mientras gemía ante la falta de sentido común del chico. ¿Campana? ¿Sí? Él respondió con calma, ya sea que no fuera consciente o no le importara que sus emociones arremolinadas permanecieran desconocidas para la chica. ¿Por qué me seguías? Intentó mantener la mayor calma posible. Bebel no era motivo de temor, a pesar de no tener la relación más cercana, no había sido más que educado con ella. Además, si él demostrara estar en peligro, su asistente se encargaría de ello. Simplemente se agradeció a sí misma que hoy no fuera el turno de los más impulsivos, de lo contrario la situación hubiera sido mucho peor. Mis disculpas, solo estaba preocupado por ti. Punto 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 ella simplemente se quedó allí sentada sin palabras, genuina sorpresa y confusión apareciendo en el rostro de Sir. ¿Eres consciente de que este distrito no es exactamente, seguro, no? No deberías estar solo en un área como esta. Bebel declaró en un tono práctico, como un adulto enseñando algo obvio a un niño. Luego le tendió una mano a la camarera de cabello gris. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa, antes de que una agradable sonrisa se extendiera por su rostro. Ella agarró con entusiasmo la mano extendida y el niño la puso de pie. Jejeje. Bueno, aprecio que estuvieras tan preocupado por mí, así que te perdonaré. Pero, sus ojos se entrecerraron ligeramente, la sonrisa nunca abandonó su rostro. ¿Cuánto viste? Te vi por primera vez cerca de la torre de Babel y te seguí hasta que entraste a la iglesia. También te vi interactuar con esas personas en la iglesia. Entonces, ¿me seguiste por las calles y luego, me observaste a través de una de las ventanas? Sí. Sir se sorprendió internamente al escuchar la contundente respuesta del chico. Había querido mantener en secreto lo que estaba haciendo. De hecho, había podido hacerlo durante bastante tiempo hasta hoy. Pero, ella podría trabajar con esto. Que Belle supiera de sus visitas ocasionales al orfanato no era el fin del mundo. Y por suerte para ella, él tampoco había visto ninguna de sus actividades más secretas. Oh, bueno, está bien. Señor tranquilizado. ¿Tienes preguntas, no? Ella fue recibida con un asentimiento. Está bien. Mientras me acompañas te regreso con la anfitriona de la fertilidad, responderé cualquier pregunta que tengas. Belle inclinó la cabeza confundido. ¿No vives en otro lugar? Durante una de sus conversaciones con Shloé, se enteró de que Sir era la única camarera que no vivía en Hostess of Fertility. Está cerca de donde vivo. También puedes pasar por allí ya que te quedarás allí. El chico dejó escapar un murmullo de comprensión. Muy bien, procedamos entonces. Oh. Una cosa más. ¿Qué es? Tienes que mantener en secreto mis visitas al orfanato, ¿vale? ¿Por qué? Solo hazlo, por favor. Ryu se pondría furiosa si se enterara de que fui solo a la calle Daedalus. Y por una buena razón, no deberías estar aquí solo. Te preocupas demasiado. No te preocupes, la calle Daedalus no es tan mala como la gente dice. Así que manténlo en secreto. Por favor. Belle dejó escapar un suspiro al darse cuenta de que continuar esta conversación no tenía sentido. Podría intentarlo, pero era evidente que ella no iba a ceder, además, no es como si tuviera espacio para juzgar. Tenía muchos secretos que se llevaría a la tumba y, comparado con el suyo, esto era bastante mundano. Bien. Gracias. El alegre entusiasmo de Sir regresó y señaló hacia el camino. Bueno, ¿de acuerdo? La pareja comenzó a caminar y después de un minuto de contemplación silenciosa Belle comenzó a preguntar. ¿Por qué estabas visitando esa iglesia? De hecho, ¿por qué había niños en una iglesia en ruinas? ¿Y dónde están sus padres? Vaya, tienes muchas preguntas. La expresión divertida en el rostro de Sir se suavizó y sus ojos parecían tener un toque de tristeza. Esa iglesia es un orfanato, Belle. Es un lugar donde los niños que han perdido a sus familias o que han sido abandonados pueden vivir juntos, Belle. Se detuvo y miró hacia atrás, donde el niño se había quedado repentinamente quieto. Los recién nacidos con la carne retorcida se arrastraban por el suelo hacia él, sus formas se parecían más a las babosas que a los humanos reales. Gritaron al unísono, una sinfonía sin sentido que hizo que su cerebro se retorciera mientras intentaba y no lograba comprender el sonido extraño. Lloraron y lloraron a medida que se acercaban. Como pidiendo un suave abrazo. Como si suplicara la muerte. ¿Estás bien? Tenía el ceño fruncido mientras lo miraba con preocupación. Delgadas manos azules intentaron agarrarlo desde múltiples ángulos, dio un paso atrás y con un movimiento fluido fijó la espada en su mano en la funda de metal en su espalda, antes de blandir la ahora gran espada horizontalmente. Chispas azules brillaron a través de la hoja plateada mientras dividía a los cuatro kin menores frente a él. Aunque eso no los detuvo. No importa a cuántos matara, más simplemente ocuparían su lugar. Ignorando las heridas, ignorando los cadáveres de los suyos esparcidos por el jardín, simplemente continuaron avanzando hacia él. Eso lo puso nervioso. No hubo hostilidad. Incluso mientras mataba, incluso cuando mutilaba, los ojos blancos de sus enemigos nunca mostraron agresión, como si lo que veían no se correspondiera con la realidad que los rodeaba. Por un momento, recordó el objeto que le permitía abrir las puertas de esta área. No pienses en eso. Se toparon con una clara falta de coordinación, no pienses en eso. Sus palabras, murmuradas y arrastradas, como si nunca les hubieran enseñado adecuadamente cómo decirlas, no lo pienses. Sus mansas bofetadas apenas le dolieron, más parecido a un niño jugando que a cualquier forma de ataque. ¿No, campana? Se escuchó una voz suave, seguida de un toque igualmente suave en su hombro. Las imágenes abandonaron su mente y sus ojos se centraron en la realidad, en la chica parada frente a él. Punto 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 abrió la boca para responder pero parecía carecer de la capacidad de formar palabras adecuadas. ¿Estás bien? Su voz apenas era más que un susurro. ¿Sí? La respuesta llegó con tanta prisa que le hizo estremecerse. Fue una mentira. Ambos lo sabían. Pero mientras procesaba las palabras anteriores de la chica, no pudo encontrar que le importara. Colocó sus manos sobre los hombros de Siri la miró a los ojos. Ella encontró su mirada y la sostuvo. Más importante aún, había otros dos allí, ¿verdad? Esa cosa y la mujer mayor. Están los niños a salvo allí. Se puede confiar en esos dos. Si ellos y los niños, ellos, su tangente se detuvo cuando Siri habló. Bell, cálmate. Sus palabras fueron suaves y claras, acariciando su mente mientras atravesaban el pánico. Trató de tragar pero falló, y ahora se dio cuenta de su boca seca y su respiración entrecortada. Esas dos eran estia y María continuó, sin apartar sus ojos de los suyos. Estia es una diosa del hogar, nunca lastimaría a los niños, iría en contra de su naturaleza hacerlo, ¿entiendes? Ante su leve asentimiento, ella continuó. Y María ha sido la directora del orfanato desde que tengo uso de razón, y nunca he escuchado ninguna queja sobre ninguno de ellos. Confío en ellos, ¿de acuerdo? Ah, claro. Le tomó un momento comprender completamente lo que ella estaba diciendo. Las imágenes que deseaba olvidar todavía burbujeaban en la superficie de su mente. Cerró los ojos y respiró hondo, ciego al conflicto interno de la chica. Sir tenía una buena idea de lo que pasó. Había hablado con Ryu en el pasado sobre Bell. Aunque su amiga élfica se mostró reacia a compartir todos los detalles, le dijo que Bell despreciaba a los dioses debido a experiencias pasadas. ¿Pero por qué solo reaccionó ahora? Tenía que haber visto a Estia cuando estaba mirando y no hay manera de que la confundiera con otra cosa que no fuera una diosa, solo comenzó a entrar en pánico después de enterarse de que la iglesia era un orfanato, ella no conocía los detalles y dudaba que Ryu supiera mucho tampoco, pero, si el tema de este repentino ataque de pánico era una indicación, podría ser un escenario mucho peor de lo que originalmente imaginó. La forma en que se refirió a Estia como una cosa tampoco se le escapó. Esto debía corregirse, pero eso podría esperar hasta mañana. Ella retrajo las manos cuando él abrió los ojos. Al ver que ahora estaban concentrados y que su respiración era estable, se acercó a él y entrelazó su brazo derecho con el izquierdo antes de continuar caminando. Belle la miró con leve confusión. Sintiendo su mirada, ella simplemente respondió. Tú fuiste quien no quería que me quedara aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Así que vámonos. Él la sintió y los dos continuaron su camino en silencio. Sir decidió no comentar sobre lo que acababa de suceder, algo por lo que Belle estaba muy agradecido ya que le permitió procesar mejor lo que acababa de escuchar. No le gustó. La idea de dejar a los niños al cuidado de los grandes era irritante. Pero no son grandes. Todavía son de naturaleza divina. No necesariamente los hace malos, ya viste cómo se comportaban esos niños. Ellos eran felices los niños pueden ignorar su propio sufrimiento. Justo. Pero tanto la diosa como la anciana cuentan con la confianza de Sir. ¿Confías en ella? Confiaba en Sir. Ella era un enigma. Su insígrito que había algo más en ella de lo que dejaba mostrar. Podía decir que las otras camareras tenían más pasados activos, tendría que cegarse para no darse cuenta, especialmente después de todas sus interacciones con Ryu. Pero no pudo entender adecuadamente a Sir. Ni sobre su pasado ni sobre sus intenciones. Para empezar, ¿por qué estaba ella siquiera en esa iglesia? Cuando salieron de Daedalus Street y entraron en Main Road, Belle no pudo evitar expresar sus pensamientos. ¿Qué pasa contigo? Ella lo miró, un poco sorprendida de que él iniciara una conversación. A mí. Quiero decir, ¿por qué ayudas en él? ¿Orfanato? Se llevó un dedo al labio y tarareó pensativa. Creo que ver a los niños sonreír y saber que hice una diferencia en sus vidas son algunos beneficios. Pero no lo hago a cambio de nada, simplemente lo hago porque amo a los niños. Él parpadeó sorprendido, sus ojos no mostraban signos de mentira. ¿En realidad? Sí, de verdad, pensaste que había otra razón. Sí. Ua, no tienes una buena opinión de mí, ¿verdad? No lo hice, admitió Belle. Pero eso está cambiando, lo que estás haciendo es admirable. El tono suave, combinado con la mirada suave del chico, hizo muy feliz a la camarera de cabello gris. Y. Gracias. Por antes, quiero decir. Su voz apenas era más que un susurro. Ella sonrió suavemente y habló con un tono gentil. No hay problema. La misteriosa camarera seguía siendo eso, un misterio. Pero Belle se alegró de poder ver sus genuinas intenciones por una vez. El paseo hasta la anfitriona transcurrió en un cómodo silencio. La mañana de Belle fue extraña por decirlo menos. Para empezar, cuando bajó las escaleras, se sorprendió al ver a Ryu conversando con Sir. Esto fue algo raro porque Sir nunca estuvo aquí tan temprano. Luego ella se acercó a él con una petición que lo tomó por sorpresa. Ella deseó tener su compañía más tarde ese día en el orfanato, afirmando que tal vez ver a Estia e interactuar con ella podría calmar sus preocupaciones. Belle se mostró reacio y Sir, perspicaz como siempre, tomó nota de su vacilación y rápidamente jugó su carta de triunfo. Le recordó a Belle un favor que le debía, una obligación que no podía negar. También endulzó la situación, afirmando que sus informantes le habían proporcionado información sobre la familia Soma. Atrapado en la red de reciprocidad, el hecho de que no podía usar las aventuras como excusa debido a Rilly, Belle accedió a la propuesta de Sir, prometiendo su apoyo a su causa a pesar de sus reservas iniciales. Así que ahí estaba él, afuera de Lost's of Fertility en una hermosa tarde. ¿Estás lista, Belle? MMM. Sir levantó una ceja en respuesta. ¿Se suponía que eso, era un sí? Bueno, vámonos, no sea que desperdiciemos la luz del día que nos queda. Estoy de acuerdo, pero espera. Sir giró su cuerpo frente a Belle y le dirigió una mirada expectante. ¿Qué opinas de mi atuendo? ¿Es exactamente el mismo vestido que usaste ayer, por qué importa mi opinión ahora? Sir comenzó a hacer un puchero molesto solo responde la pregunta, ¿se ve bien? El chico de pelo blanco puso los ojos en blanco pero accedió a su petición y dejó que sus ojos recorrieran su figura. El vestido blanco y el sombrero de paja que llevaba Sir complementaban su apariencia. Era bastante agradable a la vista. Te ves estéticamente agradable. Oh no, no esperaba eso pero lo aceptaré. Ella bombeó sus primicias de una manera linda. Ya basta, apresurémonos. Está bien, está bien, vámonos. La pareja comenzó su viaje por las concurridas calles de horario. Sir abrió la boca para hablar, pero Belle se le adelantó. ¿Qué has aprendido sobre la familia de Lily? Preguntó Belle, ansioso por aprender sobre cualquier cosa que pudiera detener la difícil situación de Lily. Sir habló en voz baja pero firme. Siempre se ha sabido que la familia Soma es neutral hacia el resto de horario. Su dios, Lord Soma, prefiere su soledad, y a menudo opta por permanecer solitario, sin asistir nunca a las fiestas de los dioses ni adenatus. Hizo una pausa para navegar entre un grupo de peatones que charlaban y entrecerró los ojos mientras continuaba. Aunque rara vez interfieren en los asuntos de horario, bastantes de sus miembros no tienen una buena reputación personal. No es suficiente que la familia Ganesa intervenga hasta el punto de que toda la familia estaría en peligro, pero si quieres para evitar problemas, es mejor mantenerse alejado de ellos. Belle dejó escapar un zumbido mientras procesaba lo que Sir compartió. Ya veo, pero eso no explica su comportamiento errático actual. Sir levantó una ceja y dio más detalles. Antes de nuestra reunión actual, Lily y yo estábamos en el proceso de intercambiar nuestros cristales monstruosos. Mientras estábamos en la fila, un aventurero le gritaba a la cajera, insistiendo en que ella calculó mal el valor de los cristales que él recogió. Esto continuó escaló y parecía que iba a recurrir a la violencia hasta que un miembro de la familia Ganesa intervino. Bueno, lo que voy a compartir debería explicar eso, dijo Sir. Todo cambió una vez que Zanis se convirtió en el capitán de su familia. Después de que él asumió el control, los miembros de la familia Soma se volvieron mucho más activos. ¿Sabes por qué el vino de Soma es tan caro? Creo que sí. Soma es un dios del vino, por lo que su vino es literalmente ambrosía y debe tener un sabor increíble. Correcto, confirmó Sir. Las personas que lo bebieron afirmaron que era la bebida más deliciosa que jamás habían probado. Desafortunadamente, ese sabor divino tiene un costo, es muy adictivo, y Zanis usó eso para su ventaja. Zanis está usando el vino de Lord Soma para manipular a los miembros. Volver los adictos y luego limitar su acceso. Tienen que cumplir ciertas cuotas para obtener su ración. La adicción es una herramienta poderosa. Es como una cadena, invisible pero increíblemente vinculante, y Zanis aprovechó esto a la perfección. ¿Hay alguna manera de que Lily deje la familia? Preguntó. Sir suspiró y sacudió la cabeza. Ella puede abandonar la familia o someterse a una conversión, pero en última instancia depende de su dios permitirlo. Cada familia tiene diferentes reglas y regulaciones. Sir hizo una pausa para dejar que la información asimilara y luego agregó. Según lo que sabemos, es seguro asumir que tanto la salida como la conversión requerirán una cantidad significativa de valis. También podría abandonar la familia de manera no oficial, pero eso es evitar el problema y no realmente resolverlo. Ya veo, Belle le dio a Sir una mirada de gratitud. Gracias Sir, lo que compartió conmigo fue muy útil. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Para ser solo una camarera en el pub, tienes informantes sorprendentemente adecuados. Una sonrisa engreída se dibujó en el rostro de la camarera al escuchar sus palabras. Sí, son los mejores. No se intercambiaron palabras entre la pareja mientras se dirigían al orfanato, algo que Belle no esperaba. Pensó que Sir intentaría entablar una pequeña charla, pero ella se contentó con caminar en silencio. Estaba agradecido por esto, le dio algo de tiempo para procesar la información que ella compartió. Parece que Zaniss es la razón principal por la que la familia Soma es como es. Las adicciones obligan a los miembros de la familia a recurrir a métodos nefastos para reunir los valis que necesitaban para obtener su ración, lo que podría conducir al abuso y explotación de Lily, si eso no ha sucedido ya, lo que sospechaba que sucedió hasta cierto punto. Sin embargo, no podía echar toda la culpa a Zaniss. Ese capitán no podría haber hecho el vino él mismo, solo había una forma en que podría haber obtenido el vino capaz de doblegar a la familia a su voluntad, su dios. ¿Significaba eso que el dios de Zaniss estaba participando intencionalmente en esta táctica abusiva? Esta fue la única conclusión a la que se le ocurrió Belle, y apretó los puños con fuerza hasta el punto de casi sacar sangre. Esto fue deplorable. Tratar a los miembros de tu familia como peones era una cosa, pero hacerlos adictos a su vino para cumplir su voluntad. ¡Qué asqueroso! Sabía lo poderosa que era una adicción. La sensación de que algo se arrastra sobre tu piel, como si miles de hormigas marcharan sobre ti. Temblores que se sienten como pequeños terremotos. La necesidad de hacer cualquier cosa para satisfacer esa necesidad. Esas son solo muestras de lo que alguien experimenta cuando sufre abstinencia de una adicción. Las soluciones a esta familia tóxica inundaron su mente, pero eran soluciones que no podía llevar a cabo sin consecuencias. Lo más importante era algo con lo que estaba familiarizado. Desempeñar el papel de verdugo y enviarlos a la otra vida. Pero esto ya no era Iarnam, donde la ley marcial estaba presente y los cazadores tenían la capacidad de jugar como jueces, jurados y verdugos. Se trataba de horario, que tenía un sistema judicial utilizado para dictar la ley de la ciudad. Ya no tenía competencia para ejecutar el castigo. ¿Por qué este mundo debe ser tan complicado? El albino guardó lo que Sir había compartido con él y se centró en prepararse para lo que podría ser una de las cosas más difíciles que hará en su vida. Interactuar con los niños. Una sensación de nerviosismo se apoderó de Belle mientras él y Sir estaban afuera de la iglesia en ruinas. ¿Estás listo? Tan preparado como siempre lo estaré, Belle trató de mantener su tono estoico, pero el nerviosismo aún se filtraba en su voz. Sir se dio cuenta de esto y le dedicó una sonrisa reconfortante. No te preocupes, les agradarás. Solo tienen que simpatizar contigo. Las amables palabras de la camarera hicieron poco por el acelerado corazón de Belle cuando entraron a la iglesia. Ya estoy de vuelta. Ella gritó. El chico de pelo blanco se puso rígido mientras escuchaba los rápidos pasos que caían en cascada desde detrás de la puerta. Hermana mayor, señor. Los niños comenzaron a salir en tropel por la puerta abierta. Sin embargo, a diferencia de la última vez, no se acercaron. Hermana mayor Sir, ¿quién es ese detrás de ti? Esto, comenzó Sir mientras daba un gran paso hacia un lado. Es mi amigo Belle Kun, ¿por qué no te presentas? Toda la atención estaba ahora en dicho chico, y estaba bastante nervioso. ¿Cómo debo presentarme? Su mente buscó frenéticamente en las lecciones de la reina Annalise, pero ninguna de ellas le enseñó las mejores formas de saludar y hablar con los niños. Sin que él lo supiera, pasaron los segundos y los niños se estaban impacientando. ¿Tu amigo es mudo o algo así? No, solo es un poco tímido. Mierda. Solo di algo idiota. M mi nombre es Belle Cranel, es un placer conocerlos a todos, un, sí, farfulló, antes de inclinarse. Qué horrible introducción. Este era el único pensamiento que pasaba por su cabeza mientras se concentraba en el suelo. Los niños probablemente pensaron que era un adolescente socialmente incómodo, no es que estuvieran equivocados, pero aún así. Sin embargo, recibió una respuesta que no esperaba. Oh, eres el chico del que Sir habla constantemente. R centeno. La vergüenza de la chica de cabello gris fue ignorada mientras más niños intervinieron. Así que tú eres la razón por la que tenemos que comer la comida de Sir. No es un mebuni, pero definitivamente parece un conejo. Esa espada se ve increíble. Puedo verla. Para pánico de Belle, los niños comenzaron a rodearlo y bombardearlo con interminables preguntas. Se quedó paralizado, incapaz de evocar una reacción adecuada ante el repentino ataque de los niños. Afortunadamente, Sir vino a rescatarlo. Puedes hacerle preguntas más tarde durante la hora del almuerzo. Los niños se congelaron simultáneamente y lentamente miraron la canasta que llevaba Sir. Para sorpresa de Belle, todos parecían presa del pánico. Entonces, es la comida de la hermana mayor Sir. Corre. Huye. Todos los niños corrieron hacia la puerta que conducía al interior de la iglesia. Belle, completamente perpleja, miró a Sir, quien solo tenía una sonrisa en su rostro. La cafetería de la iglesia era bastante agradable. Claro, las paredes y pilares mostraban su era. Había grietas por todos lados. Pero el uso de lámparas de piedra mágica y candelabros medio derretidos era prueba de que allí vivía gente. Belle y Sir estaban sentados en una mesa grande rodeados por al menos 20 niños que los miraban con gran interés. Tienes mi agradecimiento por ser tan hospitalario con alguien que acabas de conocer. Oh, no hay problema. Un amigo de Sir es un amigo mío. ¿Puedes hacerte amigo de alguien tan rápido? Belle quedó impresionado por los aspectos complicados de la interacción social. Aún tambaleándose por el rápido vínculo que pareció formarse en el latido de una conversación, la atención de Belle se dirigió hacia una mujer mayor. Aunque acababan de presentarle a la madre María, su cálida sonrisa transmitía una inconfundible familiaridad, como el reconfortante eco de una vieja canción de cuna. Lu, el semielzo que habían encontrado antes, junto con otro niño, estaban apostados a sus costados, con las manos agarrando sus brazos en un abrazo confiado. María contó su historia de cómo ella y los animados niños habían encontrado un hogar dentro de los muros en ruinas de esta iglesia aparentemente abandonada. Esta no fue una iniciativa respaldada por un gremio, sino más bien la extraordinaria determinación de una mujer de brindar refugio a estas almas inocentes. Sus circunstancias podrían haber estado marcadas por la pobreza, pero su vida diaria estaba llena de calidez y alegría, un testimonio de su resiliencia colectiva. Y a pesar de todo, el rostro de María permaneció adornado con una sonrisa inquebrantable. Su largo cabello negro, cuidadosamente recogido en la parte superior de su cabeza, contrastaba con su delicada figura, realzando la prominencia de sus rasgos faciales. Sin embargo, las líneas marcadas de su rostro no hicieron nada para disuadir el aura tranquilizadora que emanaba. No es de extrañar, entonces, que todos los niños que residían dentro de los límites de la iglesia la veneraran como madre. La ternura en su mirada fue un bálsamo para sus corazones y, para Belle, decía mucho de su amor inherente por los niños. Lo que estás haciendo aquí es nada menos que admirable, dijo Belle con convicción en su voz. No merezco tales elogios. Al principio, fue por lástima. Simplemente no podía ignorar a un niño que había sido abandonado por sus padres, así que reclamé esta iglesia abandonada como mía y decidí ayudar a estos niños a mi manera. María explicó la triste verdad. Belle recordó su historia sobre cómo una vez fue una mujer abandonada por un aventurero y nunca se había unido a una familia. Nunca pudo concebir un hijo con el hombre que amaba, sino que acogió a un niño, abandonado durante una tormenta en medio de la noche, que había encontrado en este barrio pobre. No se atrevía a pensar en la situación como un problema de otra persona y crió al niño como si fuera suyo. Aunque al principio fue por lástima, Belle sintió que su respeto por esta mujer aumentaba enormemente. Su mirada se desvió lentamente hacia cada uno de los niños que los rodeaban. Es realmente una enorme vergüenza. Cada uno de estos niños fue abandonado por sus padres. ¿Qué pasa con esa cara? Estamos felices aquí con mamá, no necesitamos tu lástima. El niño humano, Lai, lo fulminó con la mirada, los muchos rasguños a medio ocular en su rostro se doblaron con el ceño fruncido. Cuida tu lenguaje. La madre María lo regañó, pero Belle no se ofendió. Está bien, dijo rápidamente. No necesitaba sentir lástima por ellos. Todos estaban sonriendo y riendo todo el día con su madre. Pero aún así, aunque el interior de la iglesia era mucho mejor de lo que esperaba, no le gustó que María y los niños vivieran en esas condiciones. Señorita María, ¿tiene suficientes maletas? ¿Acepta donaciones? Mientras Belle preguntaba esto, tomó su bolsa de monedas y María rápidamente levantó la mano en señal de negación. No hay necesidad de eso, señor. Granel. Aprecio la idea, pero tenemos suficiente para arreglárnoslas. Tenemos suerte de que varias diosas compasivas presten su ayuda. ¿Las diosas donan Valis? Preguntó con genuina sorpresa en su voz. Oh, por supuesto, varias diosas financian no solo este orfanato, sino muchos otros orfanatos en la calle de Aeralus. Ya, ya veo, es bueno escucharlo, Sir me ha dicho que la diosa Estia también ayuda en el orfanato. ¿Puedo preguntar dónde está? Ella está trabajando en su puesto de comida en la sección norte de horario, debería estar aquí cerca de la noche. Belle quiso presionar para obtener más detalles, pero fue interrumpido por una voz infantil. Oye, ya basta de eso. Sir nos ha dicho que eres un aventurero, entonces, ¿cómo es la mazmorra? La pregunta de la y captó la atención de los niños mayores. Cada vez más saltaban de sus asientos y le pedían que les contara historias sobre cómo fueron aventureros. Belle miró los rostros ansiosos de los niños que lo rodeaban. Se aclaró la garganta y habló, tratando de mantener la voz firme. Empecé a ser aventurero hace apenas una semana, así que realmente no sé mucho sobre la mazmorra. Una ola de decepción recorrió el mar de niños, algo que quiso aliviar de inmediato. Mientras buscaba en su cerebro una manera de salvar la situación, un pensamiento cruzó por su mente. Una idea. Sin esperar un segundo más, las palabras salieron de sus labios. Pero he sido un cazador toda mi vida. Su declaración pareció resonar en la sala. ¿Realmente acababa de decir eso? Cuando se hizo el silencio, se preguntó si había hablado demasiado rápido, revelando sin darse cuenta una parte de su pasado que no estaba destinada a oídos jóvenes. Sin embargo, al mirar los rostros curiosos y emocionados a su alrededor, se dio cuenta de que la suerte estaba echada. Incluso María y Sir lo miraban con interés escrito en sus rostros. Ya no había vuelta atrás. ¿Un cazador? Dijo una niña pequeña, con los ojos muy abiertos por el interés. Otros empezaron a ascendir, compartiendo su curiosidad. Era como si hubiera encendido un fuego en sus corazones. Sí, un cazador, respondió, optando por andar con cuidado. Tenía una tarea delicada por delante. Pintar un cuadro que fuera fiel a sus experiencias pero que aún salvaguardara su inocencia. Verás, en una ciudad distante llamada Yarnam, bajo un crepúsculo eterno, no hay aventureros. En cambio, almas valientes conocidas como cazadores se aventuran en la noche, protegiendo la ciudad y su gente de los peligros que acechan en las sombras. Un niño frunció el ceño y se rascó la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre un aventurero y un cazador? Bueno, comenzó Belli, los aventureros exploran la matmorra, cazan cristales de monstruos, luchan contra monstruos, buscan la gloria, pero los cazadores protegen a Yarnam de las aterradoras bestias que deambulan por la ciudad cuando la luna está alta. Son el escudo que mantiene la oscuridad a raya. O, al menos, lo intentaron. La habitación quedó en silencio, los ojos de los niños se abrieron de par en par por la fascinación. Pero si no hay mazmorra, ¿de dónde vienen las bestias? Una niña pequeña habló, su vocecita temblaba de inquietud. Belli esbozó una pequeña sonrisa, las preguntas le proporcionaron una manera de desviar sus mentes de las partes más aterradoras del deber de un cazador. Bueno, en Yarnam, se podría decir que la ciudad en sí es como una mazmorra. Las bestias, ellas, simplemente aparecen, a veces desde las sombras, a veces desde los lugares menos esperados. Con sus rostros llenos de asombro y curiosidad, los niños lo bombardearon con más preguntas. Respondió lo mejor que pudo, tejiendo historias de encuentros emocionantes pero no de pesadilla con las bestias de Yarnam sin revelar demasiado. Finalmente, saciada su curiosidad por el momento, un niño cuyo nombre era Rie preguntó, ¿puedes contarnos una historia? ¿Sobre cuando eras cazador? Belli abrió la boca para hablar, pero, ding dong. Las campanas comenzaron a sonar en el lado este de la ciudad, indicando que ya era mediodía. Oh, es hora de almorzar. Bueno, entonces es hora de comer. Sir se encontró con una tenaz resistencia por parte de los niños, que querían escuchar una historia de Belli durante su época como cazador. Miró al cazador con una mirada suplicante. Les contaré una historia más tarde en la noche. Por ahora, concéntrese en comer. Después de darle a Belli una mirada agradecida, puso la canasta grande sobre la mesa. Abrió la tapa y comenzó a sacar un recipiente de comida tras otro. Pollo a la parrilla, sándwiches, les había traído todo un festín. Esperaba que sus rostros se llenaran de anticipación por tal fiesta, pero en lugar de eso, guardaron silencio. ¿Hay algo mal? Belli estaba cerca de Fina y no pudo evitar preguntar sobre el problema obvio. La expresión sombría en el rostro de Fina fue suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. No solo Fina, todos los niños tenían la misma mirada. Incluso Rue, que siempre mantenía la distancia, tenía los labios fuertemente cerrados. Un recuerdo tiró de la mente de Belli. Al entrar, no habían gritado al ver la canasta de Sir. María, al presenciar la confusión de Belli, le ofreció una sonrisa irónica mientras él retrocedía vacilantemente. Ahora todos, profundicen. Sir exclamó, con los brazos abiertos y su rostro radiante como el de una diosa. Hizo un gran gesto hacia la colcha colocada sobre la mesa. Siguió un momento de silencio mientras los niños lentamente lograban superar su shock inicial. Con movimientos vacilantes, comenzaron a alcanzar la comida que mantendría a raya su hambre un día más. Uf, uh. Hoy, de nuevo, como la última vez, tengo que comerlo, o la comida, se desperdiciará. Las quejas llenaron la habitación, acompañadas por los sonidos de los niños forzando la comida. Comenzando por Fina, luego Rue y Lai, la desesperación se grabó en cada rostro con el primer bocado de carne o verduras. Solo su afecto por la madre María y su amor compartido por el orfanato los mantuvieron adelante, obligándolos a limpiar sus platos. Bell realmente no sabía qué pensar. Toda la comida que había probado, incluso las inusuales, era realmente deliciosa. La cocina de Sir no puede ser tan mala, ¿verdad, verdad? Esta pregunta comenzó a atormentar su mente, por lo que decidió hacerse con una. Arrebatar. Pero con un movimiento rápido, Sir se lo arrebató de la mano. Estos no son para ti, Bell, lo amonestó, todavía sonriendo. ¿Eh? Pero, dije que no. O está bien. El rostro sonriente tenía un peso de autoridad que Bell no se atrevió a desafiar. Conceder sin causar escándalo parecía la única decisión acertada. Sosteniendo el sándwich en sus manos, Sir anunció. Hoy preparé estos almuerzos para los niños, Bell. No sería justo que comieras uno. Una oleada de vergüenza lo invadió. Luego, Sir mencionó algo sobre prepararte antes de desaparecer en las profundidades de la cocina con la canasta vacía. Tan pronto como Sir estuvo fuera de vista, los niños comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Te diste cuenta de eso? Hermana mayor estaba siendo bastante femenina, seguramente hay alguien a quien quiere impresionar con su cocina, Bell comenzó a sentirse incómodo porque la atención de los niños se centraba únicamente en él. Bell, todo esto es tu culpa. Solía traernos comidas deliciosas del café, somos conejillos de indias, Bell pudo ver la decepción en los ojos de Lai y los ojos de Fina reflejaron el mismo sentimiento. Rue parecía estar perdido en sus propios pensamientos, murmurando algo en voz baja. De repente, Bell comenzó a comprender la verdad. ¿Sería posible que los niños estuvieran siendo utilizados como probadores de las creaciones culinarias de Sir? ¿Que Sir estaba observando y anotando sus reacciones y sus preferencias como parte de algún gran experimento? Tiene sentido. Demasiado sentido. ¿Pero para quién fueron las pruebas de sabor? El hecho de que Sir estuviera poniendo tanto esfuerzo en su cocina era claro, y que estaba usando a los niños para perfeccionar sus habilidades se hacía cada vez más evidente. ¿Pero quién era el destinatario de estas comidas cuidadosamente preparadas? ¿A quién intentaba impresionar? La pregunta daba vueltas en su cabeza, pero no se presentaban respuestas claras. Los susurros de los niños crearon un zumbido de fondo mientras Bell estaba de pie en el medio de la habitación, su mente corriendo para conectar los puntos. Los puntos no conectaban ni miró hacia María en busca de ayuda, quien se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa. Él admitió y solo se concentró en observar a los niños comer su comida de mala gana. ¿Te gustaría jugar con los niños? María le dio la invitación a Bell inmediatamente después de que los niños terminaron su comida. Parece que usted les ha tomado cariño, señor Cranel. N no estoy seguro, no sé cómo jugar con niños. Déjalos tomar la iniciativa, las alentadoras palabras de María hicieron que Bell se diera y aceptara. Se encorvó cuando los niños lo agarraron de los brazos y lo sacaron de la habitación para unirse a Sir y los demás en la cámara principal. Hermana mayor, hora del cuento, hora del cuento. Bell, aventureros y monstruos. Sir se unió a las niñas en un rincón, contando canciones infantiles y cantando canciones. Los chicos lo acorralaron hacia el espacio abierto en el medio de la cámara, donde desempeñó el papel de un monstruo. Mientras Bell observaba a los niños frente a él, su risa llenaba la iglesia con un eco cálido y alegre, una punzada de algo parecido a la nostalgia lo invadió. La visión de su inocencia y su entusiasmo crudo y desenfrenado le recordó un pasado que no podía recordar del todo. Era una sensación agridulce, el espectro de sus recuerdos olvidados proyectando una larga y oscura sombra sobre su corazón. La bulliciosa energía de la sala, la charla excitada de los niños mientras debatían sobre su próximo juego, sirvieron como un marcado contraste con la sombría realidad de Yharnam, un mundo sumido en la oscuridad y la desesperación. El marcado contraste entre su espantoso pasado, en el que había sido testigo del trágico final de tantas vidas, y la vista que tenía ante él era sorprendente. La comprensión de que su tiempo en Yharnam le había robado algo más que su paz, también le había robado su pasado, lo golpeó como un rayo. Su corazón tartamudeó cuando la sombría verdad realmente se dio cuenta. Era un extraño en su propio pasado. Su existencia ante Yharnam era un enigma, un abismo sin ecos. 1. Las lágrimas brotaron de sus ojos, el profundo peso de sus recuerdos olvidados junto con el marcado contraste de su sombrío pasado y la atmósfera vibrante y alegre en la habitación era demasiado abrumador. Sin embargo, rápidamente los borró. Este era un santuario, un refugio para la felicidad y la camaradería, no un lugar para el dolor. Sacando fuerzas de la alegría inocente que lo rodeaba, se encontró sonriendo entre lágrimas. Está bien, declaró, su voz sonaba con una nueva resolución, ¿con quién voy a luchar primero? Los vítores de los niños resonaron en la iglesia, una sinfonía de alegría inocente que alivió el dolor de su corazón. Por un momento, dejó de ser un cazador cargado con el peso de su pasado. Él era simplemente Bell, un compañero de juegos de estos adorables niños inocentes, parte de esta animada y conmovedora escena. Cada risa, cada aplauso, cada momento compartido de felicidad era como un bálsamo para su corazón herido. Puede que no recuerde su pasado, su propia infancia, pero el tiempo que pasó con estos niños le ofreció un atisbo de la inocencia que alguna vez debió haber tenido. Le dieron vida a sus recuerdos perdidos, pintando una imagen vívida de un pasado que enelaba recordar. Su tiempo en Yharnam podría haberlo dejado con cicatrices y pesadillas, pero aquí, en esta humilde iglesia entre risas y juegos, Bell encontró un sentido de pertenencia, una paz que no había sentido en lo que le pareció una eternidad. A pesar del manto de amnesia que cubría su pasado, Bell encontró aquí una sensación de consuelo y alegría. En medio de estos niños, encontró una apariencia de la infancia que no podía recordar, un reflejo de la alegría que no podía recordar y, sobre todo, encontró esperanza. Un faro en la oscuridad de su pasado olvidado, una promesa de un futuro mejor que podía esperar. En las risas, los víctores, la inocencia infantil que llenaba la iglesia, Bell sintió un profundo sentimiento de gratitud. Era parte de algo más grande, algo hermoso. Por primera vez en horario, sintió una alegría pura y sin adulterar. A pesar de su pasado y la carga de sus recuerdos olvidados, todavía podía encontrar momentos de felicidad. Y por eso estaba increíblemente agradecido. Esto continuó durante lo que parecieron horas, hasta que todos escucharon un golpe en la puerta de la iglesia y una voz juvenil atravesó la atmósfera, una que inmediatamente hizo que los niños gritaran de emoción. La diosa estia está aquí.